Hola amigos de Taller Online, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez les voy a mostrar un libro muy especial de mi colección. Se llama Criaturas Insólitas o Desaparecidas y está dibujado por José Luis Posada y escrito por Félix Guerra. Se trata de pequeñas crónicas de fábulas, de mitologías errantes o bestiarios comarcales, de noticias científicas donde se cuenta sobre la historia prehistoria en ocasiones de criaturas excepcionales e incluso deslumbrantes no vistas, desconocidas hasta nuestros días o que se extinguieron en un largo lapso de tiempo o en cuanto aparecieron en la tierra. Esta sería la definición de Félix Guerra en parte de lo que vamos a encontrar en este libro. Es un libro muy interesante, pertenece a esta colección, Ega Grópila. Se trata de un libro de trama editorial, En Sueños y Dibujos, José Luis Posada, Investigaciones y Textos, Félix Guerra. Protohistorias, Historias, Otra Historia y Apéndice son las partes principales de este libro. ¿Y por qué lo traigo aquí a taller online? Lo traigo específicamente por sus ilustraciones. Los trabajos de Posada son realmente muy interesantes. Se trata de trabajos hechos a pluma, todos ellos, un conocedor de la ilustración gráfica, ciertos guiños a la ilustración científica, como la trama por puntillado, parecerían en su punto grabados en chapa, pero no lo son. Son trabajos de pluma, lineales, vemos el excelente uso que va a tener de la línea, la trama, la trama por cruzado de líneas, por crosshatching, y el punteado propio del dibujo científico. Como vemos acá, todo un trabajo de puntillismo científico. Los dibujos realmente son increíbles. Así de creativo como es el dibujo, así de creativos también son los textos. Los dibujos, básicamente se trata de textos surrealistas donde inventan historias, sobre todo Félix Guerra. Los dibujos y los textos han sido publicados en un diario como entregas individuales y luego se han recopilado. Los textos, como vemos, están escritos de diferente manera, a veces en prosa, a veces en verso. Algunas imágenes tienen textos largos, otras tienen textos muy cortos que parecerían nada más que un pie al final de la foto, de la imagen. Algunos traen más de una carilla de texto. Algunos sabemos que fueron inspirados primero por el dibujo y luego el texto. La mayoría están escritos en función de ese texto. Los dos autores trabajaban muy juntos. Acá tenemos un caso de un texto muy breve para una de las criaturas. Me gusta mucho el trabajo que va a ser posada de pluma, de trama, de línea, lo creativo de la figura. Me parece que realmente tiene un conocimiento de la gráfica muy interesante. Estos dibujos están impresos a una sola tinta, están impresos solamente con negro. Y aún así, con el negro se alcanzan a ver un montón de valores, de texturas, las diferentes texturas de las cosas, de los animales, de la vegetación. Y de tramas, los valores están muy bien definidos, es muy clara la estructura de valor. Por otro lado, las composiciones son bien típicas de la gráfica, más bien centrales. Y además estamos ante un bestiario. O sea que lo que se debe mostrar en un primer término es el ser, la bestia, la figura de la que se está hablando. Bien. Vemos el nivel creativo que tienen. La verdad que es un libro bellísimo, muy interesante para leer. Ojalá lo puedan conseguir, ojalá lo puedan mirar. Porque la verdad que el texto es espectacular. A mí me gusta mucho el texto, tanto como las figuras. No siempre encontramos el mismo nivel, la misma calidad en el texto que en el dibujo. Eso está claro, como los autores han trabajado juntos. Es un trabajo de largo aliento. Han hecho las figuras para un diario. Entonces se iban publicando de a una. Y eso, bueno, evidentemente ha generado una relación entre ambos autores muy interesante. Que ha terminado plasmada en este libro. Bien, amigos de Taller Online, espero que les haya gustado este libro. Hagan sus comentarios. No olviden darle clic a la suscripción. Sumarse a Taller Online. Difundirlo. Me gustaría que cada vez seamos más. Que cada vez nuestro grupo sea más grande. Así esta comunidad va creciendo. Y vamos compartiendo entre todos nuestra pasión por el arte. Nos vemos muy prontito en otro video.